Señora presidenta, hay una parte de su intervención que me ha conmovido, señor Alona, porque ha hecho usted un homenaje a una publicidad de cuando usted y yo éramos niños micromachines. No sé si recuerda usted aquellos anuncios. Mire, nosotros condenamos todo tipo de amenazas, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan. Pero fíjese que a propósito de las amenazas al juez García Castellón, varios analistas de redes sociales han demostrado que esas amenazas provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a ustedes. Y le aseguro que el Ministerio del Interior lo está investigando ya. Me llama la atención que ustedes hablen de amenazas cuando ustedes en su cuenta oficial de tuit dijeron al Gobierno con una fotografía de un acto vandálico sobre la estatua de Largo Caballero, primer aviso. Y después usted se hizo una fotografía en esa estatua donde podía leerse, rojos no, asesinos. Y que el presidente de su partido dijera a los magistrados del Tribunal Constitucional, cito literal, a ver si se enteran de cuál es su deber y si no van a hacerlo, que dimitan o que se preparen. ¿Que se preparen para qué, señoría? ¿Sabe lo que pienso en el fondo? Que en realidad todas esas amenazas orales por su parte lo que revelan es una enorme frustración y grandes complejos por parte de sus señorías. A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios.